Música Bueno, hermanos, nace, nace, no pues yo creo que hace muchísimos años, sino que hasta hace tres años decidimos emprender ya el camino juntos. Desde siempre hemos estado juntos, hemos sido de familia musical toda la vida, mi mamá es música, mis abuelos, nuestros abuelos, nuestros ancestros más allá de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos venimos con esa vena musical y ahora se nos dio esta gran oportunidad de hacer dos hermanos. Hace tres años, digamos que en esa búsqueda de qué hacer, de descubrir a qué vinimos al mundo, pues nos dio como resultado que venimos al mundo a alegrar corazones, a entregar nuestros corazones en cada canción y a tocar corazones pues con toda nuestra música. En la tarima tenemos esa tarima que cuenta mi mamá en el campo, donde hacían estas tertulias grandes con requintos y guitarras, o sea, era como música de qué, de campo. Sí, como Garzón y Collazos, pues la música de nuestra tierra pues colombiana, ¿cierto? Sin embargo, nosotros tenemos gran influencia de México, puesto que mi mamá siempre tuvo agrupaciones mexicanas, entonces de ahí vino este gran amor por México y por su música. Claro, De Parriba es una canción que de pronto es como una fusión, ¿cierto? Tiene algunos ritmos mexicanos, tiene alguna influencia de las melodías colombianas y ahorita aventurándonos un poco hacia una música más, como más de calle, no, sino más urbana, ya con el tema del trapo. Esta canción, sobre todo De Parriba, pues se presenta como un momento de dificultad nuestra, pues de dificultad como en la vida, y resolvimos hacer esta canción. El escritor fue nuestro hermano mayor y de ahí entre todos hicimos pues la composición, ya que tenemos o contamos con esta riqueza musical, pues nos unimos como todos y la fuimos creando poco a poco. Siempre todas las ideas vienen de nosotros y hay unos maestros que nos amplifican esas ideas profesionales de todas esas áreas, de la producción o del audiovisual. En este caso nuestra idea de De Parriba era reflejar la lucha constante que tenemos de trabajo, de enfermedad, y eso lo tenemos todos los colombianos, estas ganas de salir adelante. Y hombre, siempre hay algo que nos tumba, pero uno con mucho ánimo va para arriba otra vez. Yo creo que vienen mucho más, vienen yo creo que otros dos EP's, según como la programación que tenemos, vienen otros dos pequeños álbumes, pues de cuatro canciones cada uno. Vamos a hacer una gira de conciertos por Colombia, esa yo creo que viene para el 2025, y vamos a estar como por todo el país llevando esas canciones que estamos grabando en este año. Instagram, Facebook, TikTok, nos encuentran como dos hermanos. También en Spotify, Deezer, Apple Music y todas estas plataformas musicales, también como dos hermanos.